Mía, te voy a matar, voy a hacer una sacría con este subnormal y hoy quede claro, hermano, José María Aznar. Lo puedo seguir haciendo, está claro, hermano, en esto soy el mejor y podemos, eres un tonto de rapero y bueno, profesión como mucho zapatero. Voy a reventar al chizar, está claro, cabrón, que nadie te respeta, si quieres ganarme mejor tira de libreta, le llaman Fabrita Iglesias, será por la coleta. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien o qué?